Hola, mi nombre es Sergio Santoyo. Tengo viniendo a la hermandad mexicana desde el 2005-2006. La hermandad me ha ayudado a arreglar mis documentos para volverme residente. Me ayudó para volverme ciudadano y ayudó también a... Acabo de llegar a Ciudad Juárez. Mi mamá acaba de agarrar su residencia permanente. La hermandad también ha ayudado a mis dos abuelos, a varios primos. Nos ha ayudado mucho. Les agradezco mucho a la hermandad mexicana lo que ha hecho con nosotros.